¿Cuál es la ventana de oportunidad a la atracción de compañías que puedan invertir en Sevilla y que puedan invertir en Andalucía y en España para hacernos todavía más fuertes? Somos primera potencia mundial, estamos hablando de 82 millones de viajeros a España y estamos hablando de más de 30 millones a Andalucía. Y precisamente ahí está la fuerza de esta tierra. Cuando hablamos de Sevilla no deben pensar solo en la ciudad, en este caso como atractiva o tractora para atraer visitantes, sino en todo lo que podamos generar en términos de producto, de experiencia, de complementariedad entre destinos para seguir atrayendo gente. Nuestro producto clave es la cultura, es el patrimonio, es la historia en Sevilla. Pero podemos complementarlo con la ciudad de Coroba, por supuesto, o con Granada, o con Málaga, o con Cádiz, o con Huelva. Es decir, se trata en definitiva de hacernos más fuertes siendo capaces de atraer como capital de Andalucía, seguro que más que nadie en términos turísticos, pero hacerlo pensando en una estrategia y en una planificación global a nivel de la comunidad autónoma. Por eso dentro de España somos sin duda una potencia difícil de igualar. Y en ese sentido, para nosotros, esta ventana de oportunidad, como me gusta decir, del turismo es una ventana para atraer más inversiones en otros sectores, para analizar posibilidades también con otras compañías, por ejemplo, la innovación tecnológica ligada al turismo y a otros sectores de actividad, y para ubicar en la ciudad el que determinadas compañías vean en Sevilla una ciudad dinámica, una ciudad de vanguardia, una ciudad moderna que ha sido capaz de compatibilizar sus tradiciones y aquello por lo que vienen a visitarnos con los elementos, en este caso, de innovación y de modernidad que van a decidir el futuro.